El reverendo Guillermo Soto afirma que en esta Semana Santa realizarán cultos especiales con pocas personas y tomando las medidas preventivas debido a la pandemia del COVID. Siempre, verdad, llamando a la reflexión, a la inocuidad, al distanciamiento social, siempre recordemos que eso es importante, siempre. Y como tal, nosotros en Semana Santa hemos dicho y vamos a decir que vamos a hacer cultos especiales, no con la cantidad de gente, verdad, en su totalidad, porque por lo general hacemos cultos a las 5 de la mañana y también hacemos cultos especiales los días domingos acerca de la reflexión de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Eso para sensibilizar y motivar a la población a seguir buscando más de Dios en medio de esta pandemia que todavía nos está acechando, pero que gracias a Dios estamos controlándola nosotros mismos, de nuestros hogares, con los programas que nos han dicho, la Organización Mundial de la Salud. Soto afirma que como iglesia evangélica instan a la población a vivir la Semana Santa en respeto y tolerancia. Nosotros siempre hemos llamado al respeto, a la tolerancia, siempre hemos llamado a la cultura y a la altura, verdad, de no dejarnos provocar, verdad, mantener nuestro comportamiento que no ha caracterizado como pueblo nicaragüense, como pueblo cristiano en el sentir de que tenemos que respetar, tenemos que respetar el pensar del otro hermano, la ideología del otro hermano y en medio de esta Semana Santa ese también va a ser el mensaje del respeto, el mensaje de amor, el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación, porque nosotros estamos llamados para tener paz uno con otro, amarnos, respetarnos y reconciliarnos y a través de eso es que nosotros vamos a ser el llamado aún más impetuoso, aún más firme en esta Semana Santa, porque recordemos que estamos celebrando una Semana Santa en la muerte, pasión, pero en resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y a través de eso es que nosotros vamos a llamar a ese amor que Dios demostró en la Cruz del Calvario. Noticias 12, Darlen Tellez.